¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta época de su vida habla en sus confesiones que comprenden la descripción de su conversión y la muerte de Mónica su madre, obra que fue escrita para mostrar la misericordia de Dios hacia un gran pecador, que por esta gracia llegó a ser también un gran santo. Mónica había enseñado a orar a su hijo desde niño y le había instruido en la fe, de modo que el mismo Agustín, que cayó gravemente enfermo, pidió que le fuese conferido el bautismo. Mónica hizo todos los preparativos, pero la salud del joven mejoró y el bautismo fue retrasado. A raíz del saqueo de Roma por Alarico en el año 410, los paganos renovaron sus ataques contra el cristianismo, y para responder a esos ataques, San Agustín escribió su gran obra, La ciudad de Dios, que es, después de las confesiones, la obra más conocida del santo. Escribió también las retractaciones donde expuso con la misma sinceridad los errores que había cometido en sus juicios. Agustín murió un 28 de agosto de 430 a los 72 años de edad, de los cuales había pasado casi 40 consagrado al servicio de Dios. Comentando el Salmo 138, este gran santo decía, Hagamos nuestra esta oración de San Agustín. Gracias por ver el video.